Que me ves pinche guapo culero Estoy mas cabron que tu Oh Dios no No puede ser que rapido indicio todo este Fue eso que te lo admiten No puedo tener nada Si te lo damos No puedo tomar Vivir Lo voy a poder Salido Gracias Hey Yo 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 ¡Oh no! ¡It's a trap! ¡Tate! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Mi caí, hijo de puta! ¡Ah, estoy bien pendejo! ¡Hey, hey! ¡Rocket launcher! ¡Yo soy la polla con cebolla! Güey, a mí ponme un sniper en mis manos, güey, y huevos. ¡Y huevos perros! ¡A la merga de aquí, culero, y a chingar a su madre! ¡Oh, baby! ¡Chúpate esa pendeja! ¡Oh, baby! ¡A la merga de aquí, culero, y a chingar a su madre! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡A la merga de aquí, culero, y a chingar a su madre! ¡A la merga de aquí, culero, y a chingar a su madre! ¡A la merga de aquí, culero, y a chingar a su madre! ¡A la merga de aquí, culero, y a chingar a su madre! ¡No, hombre! ¡A veces soy una cosa peru bárbara!